Bienvenidos a un consejo rápido de la Universidad Familiar de Pialo. En este video mostraremos cómo navegar Class Notebook. Class Notebook es un tipo especial de cuaderno de OneNote que tiene distintos permisos en distintos sitios del cuaderno. Se abre con la aplicación de OneNote en su dispositivo o con OneNote en línea. La mayoría de los profesores comparten un enlace a OneNote en Schoology o por un correo electrónico. Algunos profesores pueden crearlo vía Teams, así que pueden accesar Class Notebook ahí. Los cuadernos viven en OneDrive y se sincroniza con el OneDrive del estudiante y del profesor cuando se conecta al Internet. Pero pueden ser accesados desde la aplicación del dispositivo aun cuando no están conectados al Internet y se sincroniza una vez se conecte nuevamente. Cuando abre un cuaderno en la aplicación de OneNote en el dispositivo, se debe ver algo similar a esto. Aquí, en la parte superior izquierda, está el nombre del cuaderno. Si hace clic en el nombre del cuaderno, puede ver todos los cuadernos que alguna vez ha abierto y tiene disponible. Debajo de esto tiene distintas secciones. La mayoría de los cuadernos de la clase tienen una sección de bienvenida, aunque muchos profesores eliminan esta sección antes de distribuir el cuaderno a los estudiantes. Dentro de un cuaderno de clase van a tener secciones de espacio de colaboración, biblioteca de contenido y una sección del nombre del estudiante. Los permisos para cada una de estas áreas es distinto, así que deben prestar atención sobre qué sección se encuentra. La sección de biblioteca de contenido es una donde los estudiantes pueden ver el contenido, pero no pueden editarlo. En esta sección, el profesor añadió cuatro secciones dentro de la biblioteca. Si hago clic en una de las secciones, puedo ver que las páginas que se encuentran dentro de la sección. En este caso, están nombradas por fecha. Puedo hacer clic en una de estas páginas para ver el contenido de este día. Si cierro esta flecha, esa sección se minimiza. El espacio de colaboración es un espacio donde los estudiantes pueden colaborar y trabajar juntos. Muchos profesores cierran esta sección y la abren para actividades específicas. El espacio donde está el nombre del estudiante es donde pueden editar cualquier cosa, pero lo que hagan aquí también será visible para el profesor. El estudiante puede añadir secciones aquí haciendo clic en Añadir sección en la parte de abajo de este lado izquierdo. Aquí también verá secciones y trabajos que su profesor le ha distribuido. Cuando hace clic en distintas secciones, puede ver las páginas dentro de esta sección. Por ejemplo, en esta sección de notas hay muchas páginas y en esta solo hay una. Cuando estoy en mi sección, bajo mi nombre. Puedo hacer lo que yo quiera. Puedo escribir con mi teclado, con el stylus o puedo grabar sonido. Puedo copiar documentos. Pero cuando estoy en la biblioteca de contenido, no puedo. Muchos estudiantes se confunden porque profesores ponen copias de las asignaciones en la biblioteca y de ahí las distribuyen a cada estudiante. Asegúrate de estar bajo el nombre cuando quieras editar tu propia copia. Cuando recibes una página nueva, vas a ver que las letras de esta página van a estar oscuras para indicar que no ha visto los cambios de la misma. Si tiene problemas con Class Notebook, aquí hay unas cuantas soluciones. Asegúrese de que esté en la sección de alumno, no en la biblioteca de contenido. Recuerda que no tienes permisos de editar en esa sección. Luego, si tienes problemas sincronizando o si su profesor le dijo que envió un documento y no ha podido recibirlo, haga clic con el botón derecho sobre el nombre del cuaderno y seleccione Sincronizar y luego Sincronizar este cuaderno. Esto hará que sincronice en ese momento. Si sigue teniendo problemas, salga de la aplicación y vuelva a iniciarla. Esto muchas veces ayuda. De lo contrario, abra OneNote en línea desde el link que el profesor le proveyó y luego elija la aplicación. Abrir en la aplicación. Esto puede ayudar a sincronizarla. Para otras preguntas con respecto a Class Notebook, comuníquese con el servicio de ayuda del Centro de Participación en Tecnología Educativa del Distrito Escolar de Pialoc al 253-841-8600. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.